qué tal amigos de enduro mx el día de hoy estamos en sacango bike park bike park bike park lo que vamos a hacer hoy día de hoy vamos a practicar estas cosas que le llaman secuencias de progresión que es una secuencia de progresión muy sencillo tú te pones un obstáculo el que tú quieras ya sea un monte un montículo un tubo lo que tú quieras o alguna cosa que normalmente no puedes hacer después de eso lo que vas a hacer es estarla practicando 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 hasta que te salga una vez que te salga le tienes que practicar otras 20 veces 21 20 30 a las que sean justo para dominar y perfeccionar ya una vez que perfecciones te puedes ir al siguiente nivel justamente lo que estamos haciendo ahorita aquí es practicar si se dan cuenta aquí tenemos dos montículos está este pequeño que ahorita le voy a pedir a charly o alguien que se para aquí al lado para que vean la altura más o menos a mí me llega a las rodillas este que está aquí y tenemos este otro de acá que bueno está mucho más alto este ya yo creo que me llegaría a la cintura así es que la idea es dominar este para después empezar a intentar este así es que vamos a ver una por una vamos a dejar la cámara este rodar la vamos a poner de este lado de hecho ahí viene luis justamente ya lo están intentando y pues bueno esa es la idea no se dan cuenta lo lo mantuvo bien ya lo están dominando ahí viene charly igual pero aún así hay que perfeccionar las caídas hay que perfeccionar todo digo esto es simple y sencillamente entrenamiento un poco no es una una rampa profesional ni mucho menos pero pues bueno este tipo de cosas nos puede ayudar en la montaña para cuando estamos ante un obstáculo ante una rampa ante cualquier cosa así es que vamos a dejar la cámara ahí y ahorita nos vemos al arriba de la pierna a lo que vienen siendo los huevos poquitito más voy a la cadera de hecho ajá poquitito menos ahí güey a la bolsa sigo a la bolsa del pantalón y este de acá te llega a las rodillas si es algo pues es el doble casi y bueno pues voy a empezar justamente a hacer este vamos a ver qué tal va vamos a repetir unas 10 veces y vamos a ver cómo va progresando lo van a ver en el vídeo y si ya estamos bien o si ya lo dominamos nos vamos al siguiente y ahorita vamos a ver eso se dieron cuenta la técnica es relativamente fácil no hay mucho que hacer simple sencillamente vas entrando controlado a la rampa parado totalmente en el momento que llegas vas a llegar a la parte final de la rampa suspensionas y sales es decir esto que voy a hacer ahorita tú vienes aquí así ya que estás aquí justamente en esta parte de la rampa vas a suspensionar toda la bici y solita te va a atacar mucha gente dice que no hay que pero hay que echar el cuerpo para atrás yo lo recomiendo si es tu primera tus primeras sesiones y esto es debido a que si no lo echas para atrás te vas a picar y es muy fácil que si te picaste en la en la en la llanta adelante pues evidentemente va a ser muy fácil la caída entonces si tú estás haciendo el cuerpo para atrás lo que vas a evitar es justamente eso poco a poco para eso son las sesiones de progresión para poder ir pues superando este y todos los obstáculos poco a poco esta fue la primera que hicimos vamos a ver cómo nos va la segunda después de hacer unas 10 veces nos vamos al siguiente a ver si si ya estamos listos y si no regresamos y seguimos y seguimos y seguimos vamos fíjense que después de de estas dos que últimas lo sentí muy bien creo que más allá de volar o no mucho la caída fue buena cuando cuando salimos suspensionamos sacamos bien la bicicleta nos vamos a intentar el de allá a ver qué tal nos va y ahorita vamos a estar repitiendo no evidentemente tenemos que hacerlo si nos caemos ahí lo van a ver banda justo ahorita pasó el la demostración que quería hacer ahora vamos a ver a josé luís ahorita ya lo hizo él vamos a ver si lo va a echar otra vez o cuál va a ser ahí va vamos a ver bien wey buenas charly es justo justo esa es la idea que ya que dominas este pequeño pues nos vamos al de adelante y justo ahorita en el salto que yo hice me pasó es decir no me sentí tan seguro como en este y lo que hice fue reducir la velocidad afortunadamente traía la velocidad necesaria para poder volarlo y caer bien creo que caí de forma muy adecuada pero pues si reduje un poco entonces vamos a seguir intentando a ver si llega un momento en el que ya no reduzcamos velocidad y que podamos ser bien los altos cambiamos la bici con josé luís yo no lo voy a usar esta porque esta es el y aparte la suspensión creo que no está para mí pero en la parte de arriba creo que si tiene un poco que ver la talla ahorita lo vamos a confirmar primero va a ser creo que este pequeño y después viene el otro va a intentar el josé luís va a intentar el grande a ver qué tal le va con la polygon recuerden que la polygon trae incluso otra horquilla que es diferente pero que salió mejor y ya es que la idea que yo vi ahorita les voy a explicar qué es a ver si sirve en este tema no bien, bien, bien ¿me puede manejar mejor? ¿se sirve mejor? hombre si, sigo haciendo esto ajá, pero es que sabes yo lo que vi es que cuando, de hecho también pasó en esta eh, ahorita igual y tendría que son de que veas como la hago yo cuando estuve aquí, en ese salto en el grandote, cuando ya vas aquí, esta llanta ahí sigue, esta llanta, tu ya vas a empezar a caer y de repente esta como que hace esto y es cuando, cuando te pica entonces, a ver deja, deja, ahora que ve como la hago yo a ver si me pasa, porque si no también puede ser un tema de velocidad wey ahí en este último me fui un poco de lado, voy a intentar que en el que sigue ya no me pase obviamente, y le voy a estar dando varias veces a ver si al final del vídeo ya lo dominamos este y pues podemos ir a algún otro ¿no? como pueden darse cuenta, ahora sí que si hay mucho para donde hacer, entonces estamos apenas iniciando esto pero... pues ahí está, entonces vamos a dejarla aquí otra vez, la cámara y seguimos ahí Luis se picó, José Luis se picó, y yo me fui otra vez de lado pero ahora hacia el otro, voy a intentar corregir y así a ver si en algún momento sale, sale derecho ahora en este último me faltó velocidad, creo que caí mucho con la llanta de atrás, vamos a intentarlo hasta que nos salga, hasta que nos salga este último manda lo sentí perfecto, literalmente perfecto, no estuvo fuerte, suavecito, todo bien, creo que es así como deberíamos de intentarlo o de que nos salga siempre, vamos a ver si podemos mantenerlo este último manda fue el mejor de todos los que he hecho desde que empezamos esta sesión caí suavecito, más suavecito que incluso que el anterior vamos a seguir intentando, la idea es mantenerlo así, mantenerlo así, mantenerlo así, y básicamente eso es una sesión de progresión, como pueden ver todos estamos en lo mismo están viendo los saltos de Charlie, están viendo los saltos de José Luis, los vamos a seguir haciendo, y ahorita al final cerramos el vídeo bueno bueno ya tuvimos que cambiarnos al celular porque se le acabó la batería a la GoPro pero pues acabamos las sesiones de progresión como pueden ver pues todos cada uno de nosotros de los saltos que hicimos y demás pues tuvimos nuestra nuestros buenos momentos, como te fue Charlie? bien, cansado y este a seguir progresando, al principio me confié con la rampa grande, creo que hay que empezar con las pequeñas en subiendo porque no tenemos mucha experiencia brincando exacto, somos principiantes todavía a ti como te fue? bien igual, ayuda mucho quiero empezar a dominar una a una y ya que la sientes segura te vas a la otra porque si no, les pasa lo que me pasó pues si igual la verdad es que si, yo creo que la van a ver en el vídeo, déjenos en los comentarios que opinan si quieren venir en algún momento déjanos un mensaje, la gente de Toluca, Metepec, etc. y pues con gusto nos venimos para acá y echamos una rodadita pues listo banda, suscríbanse al canal, esto fue Enduro MX Mx